Yo pienso que es una chica muy cobarde, porque si quiere que se enfrente a mí y me diga algo a mí, vieja, gorda, todo lo que me dijo, vos, nenita de 30 años, la misma edad que tu pareja, la misma edad que tu pareja, mirá la diferencia, es bien maduro igual que tu pareja. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Combate, un programa que hace, no 1.5 rating, sino 1.1. Claro, no, hay que hablar con copia. Claro, no, hablemos bien, si vamos a, donde está lleno de gente que tiene miedo, donde está lleno de gente que no habla, que no va al frente, que no sabemos lo que somos, que son todos chiquitos, que no va, que es un broma, la verdad ni sé qué hacemos acá. Sí, pavotes, todos, ustedes. Tontos, todos, nos miran nuestros papás, nada más. Y se emocionan cuando nos miran. Y todos los dirigentes del canal son unos tontos que nos siguen manteniendo al aire y no sabemos por qué. Sí, toma, ese es el tutorial que dio la bomba, ¿no? Esa es la imagen del día, ahí veíamos a Mika, veíamos el enfrentamiento que tuvo con la bomba. Sabemos que Combate es un programa de deportes, que nos divertimos, que jugamos, que bailamos, que hacemos de todo. Hoy también tiene que ver con reality, un tema que, bueno, sucedió en Showmatch y después se contaminó la televisión con este tema, justamente con los dichos de la bomba, y sucedió que mientras que la bomba tucumana estaba contestándole a Micaela y hablando mal de Combate, todos los chicos, ex participantes de Combate, participantes actuales, dirigencia, gerencia, periodistas de otros canales, gente de la competencia también y conductores de este mismo canal, pero que son de otros programas. ¿Empezamos todos en las redes sociales a defender el programa? Porque, por supuesto, ninguno estuvo de acuerdo con la difamación que tuvo. Totalmente, bueno, hoy Combate, hoy Combate le responde a la bomba tucumana. Acá ya hay tensión y no es de juego, porque el rojo y el verde se han unido, se han unido para dar su parecer. Y también tenemos la punta de este hilo que ha terminado en tensión, la tenemos a ella, que es nuestra, está con nosotros siempre, y es Mika Biciconte. Vení, Mika, adelante, vení, vení, sumate. ¿Cómo se la bancó, eh? Se la bancó con todo, y me encantó que todos salimos al humo a bancar a Mika, a bancar a Combate, y creo que de eso se trata. Más allá, como decía Juan, y de los colores, nos tocaron algo mayor, ¿no? Que es como tocaron a la familia. Bueno, Mika... Es el trabajo de uno, en realidad, desmerecerlo, por más que no tenga 20 puntos de rating, es un programa que a todos nos da de comer y nos da difusión, y muchos hoy salimos de lo que es Combate también en otros medios y nos sirve también. ¿Sabés qué estaría bueno? Para ponernos ya en tema, es ver qué pasó, porque tal vez hay algunos que están perdidos en la historia, quieren saber qué sucedió, y por qué vamos a hablar de esto, y por qué está todo el tiempo en tensión, y los chicos acá todos paraditos, todos sentaditos y serios, es porque sucedió esto en Showmatch. ¿Y vos cómo estás con Mika Biciconte? ¿Bien ahora o no? No, la verdad que, la verdad, Marce, yo le recomendaría a esta chica, que no la conozco, no me conoce hace cuánto tiempo, ya está, ya me conoce, si habla un montón de mí, sabe en qué programa estoy. Pero por favor, lo único que necesita esta jovencita es hablar de mí para tener una previa... Son todos virtuales porque nadie ni siquiera la ve en el programa donde está. Un punto de rating no existe, o sea, no la ve nadie la chica, solamente es todo virtual, todo virtual, todo virtual. La virtualidad no existe, chicos. Recién dijo que combate tiene un punto de rating y que no lo ve nadie, pero bien que fuiste a combate a cantar la pollera amarilla y te fuiste bardeando a combate. Porque me rogaron para ir, me rogaron para ir, ¿qué querés que haga? Si tienes un punto de rating, ¿para qué vas a combate? No, en ese momento no tenías nada, me parece. Yo pienso que es una chica muy cobarde, porque si quiere que se enfrente a mí y me diga algo a mí, vieja, gorda, todo lo que me dijo. El otro día te fui a buscar y no quisiste hablar conmigo. ¿Qué? No tengo ningún problema que me mires a los ojos y me digas todo en la cara. Olvídate, no vas a tener nunca... Y bueno, porque es muy fácil con la pantalla, vení, invito, mirame a los ojos y decímelo, decímelo. Aguante Mica, chicos, sí, aguante, aguante, aguante. Me importa tres rábanos, cuatro pepinos, que aguante Mica, me importa nada, yo soy yo y punto. Yo soy punto. La reto a que hoy pase acá a bailar y tenga una previa sin hablar de mí, de mi hijo. A ver de qué habla. A ver de qué vas a hablar. Pero estuvo hablando hasta ahora todo el tiempo de mí. Pero vos hablaste de mí, nena. Hasta ahora me nombraste todo el tiempo. Vos, nenita de 30 años, vos, nenita de 30 años. La misma edad que tu pareja, la misma edad que tu pareja, mirá la diferencia. Por eso, por eso. ¿Será y maduro igual que tu pareja? Pareja. Que haga su previa, ella solita, que invente algo, que enseñe, que haga cursos de natación, de esas, cómo hay que hacer para tener así la espalda. Tengo bracitos gorilitos, pero tengo cuerpo de mujer. ¿Y ella? No sé, ustedes ven. Yo tengo espalda de mujer, pero espalda de deportista y de nadadora. Soy guardadí profe de natación. Así que, otra espalda no me toca, me tocó esto. Y la llevo con muchas, muchas ganas. Y si quiere a ver quién es más femenina de las dos, hagamos un desfile entre las dos. Y qué opine la gente. Bueno, en primer lugar, me queda claro que pelearte o conmigo, con alguno de los chicos de combate, salís perdiendo. Sí, totalmente. Por lejos. La gente también respondió a todo un montón de fanáticos del programa, que le agradecemos a todos, que son fieles. Ahí no traen la fidelidad, claro. Y no solamente familia, sino hay mucha gente joven, y es lo que rescatamos siempre. Nosotros acá, si damos siempre un mensaje de cuerpo llano, no es de cuerpo flaco. Nosotros no nos metemos con la gordura, con la delgadez de las personas. Nunca nos metemos en eso, porque lo que fomentamos es justamente la vida sana, el deporte. Que puedes tener kilos más, acá está Tito y lo va a decir, kilos menos, pero lo importante es que tengas una vida sana. Y es justamente lo que acá tratamos de mostrar. Los juegos te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero combate se trata de eso. Mica, yo quiero entrar un poco en lo que nadie vio. Estuvimos charlando un poco empeinado, no lo voy a contar, pero me gustaría que vos puedas compartirlo lo que se pueda. Ya que está el tema planteado, yo en un momento, mientras lo miraba, charlamos, la verdad, en el grupo de producción. Todos dijimos, no vamos a dedicar ni un minuto a este tema, porque nosotros sabemos lo que somos, sabemos lo que hacemos. Y no vale la pena. Después dijimos, se armó tanta bola, por sobre todos los dichos, y demás, que nos parece correcto hablarlo y qué mejor que hablarlo acá. Vos me contabas, yo quiero saber lo que nadie vio. Digo, desde que vos llegaste. Igual siempre está bueno aclarar. Totalmente. Estamos en un medio y tenemos la oportunidad, está bueno siempre aclarar. Y es lo que dije, yo estoy súper contenta de estar acá. Tengo un punto, dos, cinco, diez, no importa. Es que es muy valioso, en serio, el espacio. Mi carrera la arranqué acá, en Canal 9, en Combate, así que, y hoy estoy en Showmatch, por así decirlo. Entonces, a mí me sirvió. Pero, ¿esto qué se vio? Digo, ¿empezó de algún pasillo? ¿Existió realmente eso que se vio y no se vio? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Contanos lo que no se vio en cámara. Eso, vos llegaste. Yo bailaba con Nay y con Jorjito y con Nay dijimos, lleguemos temprano porque viste que después es un lío, hay bailarinas, es mucha gente. Entonces fuimos, 19 y 10 nos encontramos en vestuario. En vestuario hay un pasillo súper finito que entra una persona. Cuando me voy, 7 y media, de 7 y 10 a 7 y media me probé el vestuario y me voy. La primera persona que me cruzó... No, 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 pero te... No puedo creer, o sea, se cruzaron en vestuario, enfrentadas, justo enfrentadas y yo cuando ven, viene ella... Como pasaron, digo, ¿no? También como... No, yo me pegué como una... ¿Se vio entre una sola persona? No, es así, contémosle a la gente que en el nuevo estudio de Showmatch, que es en la corte, que es acá cerca, de Canal 9, vos tenés, Juani, el estudio y todo el sector donde hay varios estudios de televisión, y vestuario está de la mano de enfrente, o sea, vos tenés que salir a la calle, cruzar, ir enfrente y es un galpón donde tenés que pasar por un pasillito... Chiquitito. Una persona. Chiquitito, cabe una persona, totalmente. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Porque yo vi que la bomba no tenía ganas de dejarme pasar, entonces, cuando ella venía, y venía con una cara como, ¿viste esa chica de recreo que sale y quiere marcar como...? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me pego como una babosa al vidrio para que ella pase, y ahí me dice, esta boluda, no sé qué, que esto que lo otro, y yo me reí porque no puedo creer, recién llegue la barra. Bueno, me voy a maquillaje, ahí terminó, listo, me voy a maquillaje con Nay, y hay dos sectores de maquillaje, uno que supuestamente es como el más pro, que se maquillan como las figuras, y otro que se maquillan bailarinas, pero cualquiera puede maquillarse en cualquier lado. Claro, para graficarlo, perdón, que hago cortes, pero para que la gente lo entienda, es como decir... Y yo también que nunca fui. Hay un espacio, como la mitad del estudio, van a que se maquillan todas las bailarinas, todas las chicas están atrás de Marcelo, para tener los hombres, que generalmente se maquillan un poco más rápido. Y hay otro camarín, mucho más chiquitito, como decirte, el sector de la cucha roja, que es más selectivo, donde hay tres maquilladoras nada más, y que van generalmente como las figuras, van, no sé... Claro. ¿Cómo? Las chicas que tardan más en arreglarse, por ejemplo. ¿De Brito se maquilla ahí, no? De Brito, no. Y de Brito, no, me parece que lo maquillan en el camarín. Sí, para mí también. Me parece que al jurado lo hacen en sus camarines. Bueno, cuestión que, le digo, ¿dónde me maquillo? Y me dice, vamos al fondo que me maquillo en el selectivo, siempre me maquillo ahí. Bueno, vamos ahí, y una chica, una maquilladora me dice, yo te maquillo. Bueno, listo, me siento, y a los tres minutos llega la bomba, a los gritos diciendo... Yo digo, no puedo creerlo. Llega a los gritos diciendo, yo bailo primera, a mí me tienen que maquillar, que me maquille... Pero, perdón, había otras maquilladoras. Sí, pero a la que venían a decirle, era la que me estaba maquillando a mí. A justo, a justo, claro, quería con ella. Y en un momento, como se volvió tan densa, le dije a la maquilladora, ¿querés maquillarla? Maquillala, o sea, yo después espero. Faltaban tres horas, pero a mí me gusta también estar tranquila. Y la maquilladora dijo, no, la grilla no está de quien comienza primero. Te voy a maquillar a vos, y si ella está muy apurada, que vaya a la parte de las balearinas. ¿Y para eso estaba esperando la bomba tipo en sala de espera de consultorio? Estaba en la puerta, esperando, enojada. Me la imagino ahí pegada, a terminar rápido. Agarrando la revista del mes pasado, así mirando, ¿viste? No, no, no. Bueno, y después... No es una peluquería, Juan. Claro, pero parece o no. Y aparte decía, yo tengo la prueba de piso primero, ocho y media. Nunca vi la prueba de piso de ella. Ah, no ensayó en el piso antes de hacer lo que yo hacía. La prueba no ensayó. Claro. Bueno, voy a la prueba de piso, qué sé yo, bailo, y, o sea, ocho y media no ensayó. Cuando me estoy yendo, ella viene con su vestimiento amarillo, amarillo, viene así, y se me para enfrente. Ay, otra vez. Y me mira, y se va. Ah, bien, Juan. Vale, con la amenaza, Juan. Claro, bueno, y ahí me fui, y ahí después, en el vivo, bueno, salieron todos los trapitos al sol. Bueno, a lo que vamos nosotros también, más allá del enfrentamiento entre Mika y la bomba, saben que siempre puede llegar a ver en un certamen, enfrentamientos entre participantes, porque es lógico, porque puede llegar a la competencia, porque puede haber roces. El tema es que se metió con combate, y ahí es donde Mika también se vio afectada, donde salta a defender el programa. Y también estaría bueno de dar la posibilidad a los chicos, ¿no?, que también tocaran su programa, los que están ustedes, y que ustedes como participantes, como parte de combate, ¿qué es lo que piensan? ¿Alguno tiene ganas de hablar? ¿Alguno tiene ganas de decir algo de lo que sucedió? En primer lugar, me encanta, y esto se los dije fuera de cámara, me encantó que genuinamente todos hayan saltado en las redes sociales a expresarse y a defender, porque sé que acá hay muchos participantes del equipo rojo, que son enemigos de Mika en el programa, porque son del equipo contrario, pero cuando tocaron el programa, saltaron todos, y de verdad se los quiero agradecer, porque fue muy valiente de todos, y fue muy lindo el gesto que todos tuvieron. ¿Alguno tiene que decir algo? Sí, la verdad, bueno, yo no tengo el perfil de pelear ni nada por el estilo, pero sí te enoja la situación, porque como siempre nosotros decimos, combate es una familia, y la verdad molesta que se meta con compañeros, con amigos, nada de así, con productores, con todo, porque hacemos un trabajo y un programa hace mucho tiempo, y nada, te duele que hable como habló, con un desparpajo terrible de un rating que ni siquiera, porque desconoce, porque ni siquiera era el rating que dijo que era, y bueno, también que se ha metido con la aficionomía de Mika, que es una compañera, así que, nada, creo que todos estamos molestos y enojados, y como vos decís, Lau, felicito a mis compañeros, a mis amigos que ya no están, y sin embargo defienden a capa y espada de combate, así que creo que eso es un punto a rescatar, y creo que en ese sentido todos estamos felices por el lado de cómo respetamos y cómo agradecemos a los que nos dio combate, o sea, mucho o poco. Aparte, no solo somos nosotros, detrás de cámara hay un montón de gente trabajando, somos muchísimas personas donde todos tenemos laburo, no es solamente los 20 participantes. ¿Alguno más, chicos, querés decir algo? Flor, ¿querés decir algo? Que te escuche hoy en Peña, la verdad que... Sí, yo creo que, como dice ser una gran artista, le falta mucha humildad a esa señora. Me extraña que ataque un programa donde también le da trabajo a mucha gente, donde nos da la posibilidad de mostrarnos, como dice Mika, que hay mucha gente detrás de cámara. Que también donde vino su hijo a mostrarse que lo invitó al programa, que nunca le faltamos el respeto, y si ella dice que le rogaron para venir, o sea, ¿por qué viene cuando supuestamente no me dimos? Y su hijo, le quiero decir que cuando estuvo en el programa, se lo vio re chocho, sacándose fotos, y re contento que tuvo, aunque sea, dos minutos de cámara. O sea, me parece que ve solamente lo que le pasa a ella, y no lo que le pasa a su hijo y cómo es su hijo. A ver, sí, perdón, Richard, no. Digo, ¿por qué toma trascendencia esto y estamos tanto hablando de la bomba? No por la bomba en sí, sino porque sucedió en Showmatch, que es uno de los programas. Va, el programa más visto de la Argentina, entonces tomó una viralización mucho más importante. Distinto hubiese sido si la bomba opinaba eso en su casa, o en otro programa tal vez no tan visto, decíamos, bueno, está bien, ya está. Y que más allá de eso, más allá de una opinión, también forma parte ya de una agresión hacia el programa. O cualquiera puede opinar cualquier cosa, me gusta, no me gusta, está bien. Todos arrancan de abajo también. La bomba no arrancó en un concierto. Pero no hay que desmerecer acá el programa. ¿Sabés lo que decía Richard y los chicos, que muchos de sus compañeros que ya no están acá, que no forman parte de combate, siguen formando en su corazón, y también, bueno, se manifestaron en redes sociales. ¿Tenemos algún tuit, chicos, para mostrar? Sí, sí, tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va, Paulita Moedo? Y me encanta. Sí, nuestra Paulita Moedo dice, Combate Argentina es el único programa que fomenta el deporte y la competencia, único para adolescentes. Y ahí nos conocimos, combate se respeta. Tomá. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Ese es un espacio, no necesariamente tienen que hablar, pero si quieren... Este fin me gustaría, hace tantos años... No es que sos vieja, pero hace tantos años... Sí, se puede decir que soy vieja. Tiene trayectoria en combate. Es experimentada esta. Yo la verdad puse el tuit porque me dio impotencia y puse aguante combate, loco, y después empecé a ver que todos se estaban poniendo lo mismo, y dije, lo que decías vos, que de repente todos nos unimos sin saber. Sí. Y bueno, me preguntaron algunos periodistas qué opinaban del tema, y lo que creo es que mira lo que mira, siempre hay que ser agradecido, porque en este medio todos necesitamos de todos y podés tener mejores momentos, otros no tanto, pero combate le dio una oportunidad y hay que valorar más. Hablando de los chicos que están acá y de los que ya no están, hay personas muy importantes para nosotros y también para el programa. Es el caso, por ejemplo, de los mellizos. Tenemos tuitos de los mellizos también que... Claro que sí. Tenemos un tuit en este caso de Ramiro Nacha que dice, con combate argentina, no, aguante combate. Me encanta, me encanta. Vi también, bueno, sí, el de Steffi, el de Nacho. Hemos visto varios tuits. Y Nacho dice, se meten con combate argentina, se meten con todos. Bueno, está bueno también leer los tuits, qué sé yo, también es como una caricia al programa también. Más allá de esto, creo que quedan completamente plasmados que la gente que se fue, que no forma parte ya del programa, les dejó un sello a ellos y por eso está ese cariño. Y eso me parece que es fundamental porque no pasa en todos los programas, no pasa en todos los laburos y creo que es algo de lo que tiene combate y acá se está manifestando. En mi caso yo soy muy nuevo en esto, pero me hicieron querer a combate en muy poquito tiempo viéndole la pasión de los chicos, escuchando a Laurita lo que habla del programa en sí. Y ese cariño de verdad se respeta y se adquiere. Y me parece que es sumamente llamativo y está buenísimo lo que pasa. En ese momento decía la bomba que la gente que estaba en las redes era virtual, que no existía. Y la realidad es que nosotros, gran parte del programa también se maneja por redes sociales y la gente es real porque hemos ido al hipódromo, al hipódromo era... Totalmente, no somos de Twitter. personas viendo cómo jugamos. Creo que la gente detrás de esa red social existe. Entonces, es como subestimar. No, pero es subestimarla. Pero si no existe igualmente, ¿por qué cada uno de los famosos se ha sacado cualquiera? Claro, tendría redes sociales. Y claro, ¿por qué dicen cuántos seguidores tenés y un poco están compitiendo a ver quién tiene más seguidores? Chicos, hay que ser claros. Totalmente, y además acá no se trata de revalorar el programa o nosotros decir, no, la gente es real, y eso lo tenemos claro. Sabemos de qué va el programa, sabemos lo que somos, nuestro objetivo acá, nuestro enfoque. A mí me gustaría preguntarle a Mica, Mica, ¿cómo vas a seguir el tema? Digo, vas a... Porque te va a tocar bailar, me imagino, no sé, me imagino te tocará bailar cuando esté el hijo, cosa que esté ella. No sé, ¿qué va a pasar? Por el momento bailo el viernes, Tito también, así que estaremos ahí juntos. Tito baila. Sabemos que se pelea Tito también, otra vez el sábado todos sentados en la grada. ¿Te imaginas? Pero con Tito. No, no, no sé si es el día... No sé si es el día de sentencia o no, también, si va a estar o no la bomba. Nada, yo voy a divertirme, si me preguntan contesto, pero estoy tranquila, voy a disfrutar, es un momento para mí súper especial y quiero bailar y para eso ensayamos también mucho. Y me encanta que no te hayas quedado callada, que hayas... No, no, no sirve. Nada, que te hayas defendido, siempre, a ver, lo que sucede con Vika siempre es que tal vez discute, pero tiene como esa cuota de humor también, por ejemplo, lo que hiciste con el cartel y demás, que es muy divertido. Para descontracturar. Muchos estaban pensando en casa seguramente y tuviste gestos que estuvieron buenos también y cada vez también te vas soltando más en el programa y eso está bueno. No, y Marcelo, bueno, vos lo conocés más que yo, te da el lugar también a que respondas y la seguridad también me la da a mí, así que yo la verdad que la pasé bien, me divertí, la producción es excelente, vos lo sabrás, te tratan súper bien y nada, cuando dicen algo que no estoy de acuerdo, contesto, pero no solo ahí, en todos lados, ya me conocen a la gente. Así que yo voy para adelante y con ganas de bailar muchas. Está muy bien y te voy a ir bomba, ojalá. Bomba, no. Sí, bueno. Le voy a ir bomba. Le voy a ir bomba. Le voy a ir bomba, que te vaya re bomba. Para vos bomba. Que te vaya re bomba. Y atento también al viernes. Y para cerrar el tema, sí hay algo que lo voy a decir personalmente, pero creo que también está... Ay, me gusta como cambia la voz. Hablo en carácter personal, pero me parece que muchos de los que están acá van a estar de acuerdo. A ver, ¿cómo arrancar? No me enoja lo que haya dicho. No me enoja que nos haya nombrado y denigrado. Me da pena que alguien no pueda realmente valorar. Me da pena aquella persona que no pueda valorar el trabajo ajeno. Porque este es un lugar que no laburamos, solo nosotros estamos acá, maquillados, peinados, delante de cámara. Es un programa que le da trabajo a muchísima gente. Porque es un programa, es un gran show que va de lunes a lunes, que laburan técnicos, labura artística, producción, un montón de gente. Y por sobre todo que le lleva alegría a las familias. ¿Te puede gustar? ¿Te puede no gustar? ¿Puedes cambiar de canal? ¿Lo puedes mirar? ¿No lo puedes mirar? Pero acá este programa le da trabajo a mucha gente. Entonces denigrar el trabajo ajeno y hablar como que es... Es una cagada, por así decir, a un programa donde vino de invitada hasta hace no mucho tiempo y se la trató fenómeno. Porque se la trató muy pero muy bien a ella, a su familia, al hijo. No me enoja, me da pena. Y me parece que como artista debería tener otro vuelo, no estar hablando de rating. Pero bueno, nada, no lo tiene. Beso enorme, beso enorme también al pollo que vi, que tuiteó en las redes sociales. No la quiero ver en cara 9. Claro que sí, aquí está nuestro pollo Álvarez que dice aguante combate, ¿ok? Para mí, para mí. ¿Por qué no se la van con un Aquabox acá? La invito, la invito a nadar ya que ella me desafió. Que venga a nadar, nademos. Nos encantaría que venga. Bomba, vení, vení, te subimos acá a una viana a la Aquabox. Y te vamos a recibir bien porque no somos así nosotros. Por supuesto que la vamos a recibir bien, de verdad. Lo estamos diciendo en serio. Está la invitación abierta a la bomba tucumana que venga acá, nos ponemos todos una pollera amarilla, bailamos el tema. No hay problema. Sin play, va. En vivo, en vivo y jugamos. Sin micrófono en la boca. O sea, ahí. Ok, ok. Ahí va, y lo hacemos. Que seguro tiene una voz maravillosa, seguramente la va a hacer muy bien. Muy bien, es momento de jugar al todos colgados. Jefe, ¿de qué se trata este juego? Bien, usted va a contar de 5 a 0 para que los... Sí, usted, usted. ¿Sabe? ¿Sabe contarle para atrás? Para atrás, sí. Ah, bueno, 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 perfecto. 1, 2, 3. ¿Cómo sería? Bien, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El que no está colgado, eliminado el juego. Cuando están colgados, el último que queda colgado le lleva 10 puntos a su equipo. Muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo tiene hasta que se caigan todos? Hasta que se caigan todos. O, si hay un tiempo límite, el equipo que tenga la mayor cantidad de gente colgada del pasamanos. Porque si no, se van a quedar a vivir, ¿o no? No, le quiere mucha fe a usted, me gusta eso. Sí, sí, sí. Están entrenados. Dale, ¿quiere preguntar algo? Pregunte. Jefe, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Es una consulta. ¿Se puede agarrar tipo así? Sí, pero solamente con las manos. No se puede agarrar con los codos ni con los pies y tampoco sostener al compañero. Perfecto. Gracias. Pero, ¿cómo se agarra con el compañero? Bueno, vamos a contar de hace... Vení, Tito, vení conmigo. ¿Qué haces, Tito? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas? Bien, acá, repitado con la bomba. Escuchame. Sí, yo ya hablé de esto. Escuchame, Tito. Hablé y puse el tuit y no me dieron mucha bola. No, pero está bien. Todo lo que vos decís está bien, Tito, porque sos un tipo que sabe y aparte que estás desde el principio del programa. Aparte de subestimar un programa que da trabajo hace tres años y media a tanta gente, de hecho me da trabajo a mí, y ningunearlo y menospreciarlo, no habla bien de la otra persona. Totalmente. Además estamos hablando de un programa chico que tiene más de 60 invitados por mes. Hay más de 40 personas trabajando. ¿Cuántas escenografías hay? Totalmente. Así que eso es lo que no me gusta. Y aparte, no sé, hace poco me conocés, yo no soy un jugador tribunero y que lo hago para la tribuna, para la gilada de la gente. Entonces, yo es lo que creo. Y este programa, yo trabajo a mucha gente y sigue dando, así que que se metan con el laburo mío no me gusta. Y si tengo que estar de algún lado, como me hicieron decir, que una o que otro. Yo a todos estos chicos les tengo un cariño especial, por más que yo diga que no los quiero. ¿Qué dices, Tito? Pero es así. Y yo comparto algunas cosas con ellos, con otras no comparto tantos, pero es así. Así que nada. Esto es combate, señores. Y gracias por darnos el laburo a la gente del canal. Pará. ¿Sabés qué tengo que decir? Pará. Algo de lo malo sacó algo bueno. Viste que Tito sacó un bozarrón. ¿Eh? Es Tito. Tengo problemas con eso. Dame un abrazo. Vení acá, vení acá. ¡Ah! Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, nosotros nos vamos a colgar de nadie. No, sí, nos vamos a colgar, porque los chicos tienen que colgar en realidad. Si no nos vamos a colgar de nadie, nos vamos a terminar colgando. Muy bien, estamos listos. Contamos para atrás, Tito. Dale, ¿te parece conmigo? Con la voz de enojado, ¿eh? Bueno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, combate. Ahí están los chicos. Hasta el momento están todos los participantes del equipo verde y del equipo rojo prendidos. ¿Cuánto puede llegar a durar, Tito? ¿Vos que la tenés clara con esto? Cuatro minutos y pico, cinco. Hasta el momento van... Creo que fueron los mellizos que dicen ese tiempo. Van 20 segundos. Ninguno de esos se cansa hasta el momento. ¿Cuál ves que está complicado, Titito, hasta el momento? Sí. Micaela ya tiene cada cansancio, le duele las manos. ¿Mica? Sí. No aguanto mucho. ¿Cuánto llevamos de tiempo, jefe? 40 segundos. Gracias. Después, ¿sabés qué, Tito? Tengo una noticia. Van a probar la resistencia de los chicos del casting, ¿eh? Ah, bueno, dale. A ver cuánto tiempo aguantan colgados. Yo no aguanto ni hace gusto. ¿No? No. Estoy muy pesado. Estamos llegando al minuto. Hasta el momento están todos colgados. Un minuto. El juego se llama todos colgados, por eso están los chicos. Ya se cayó, Micaela. Por eso los chicos están todos colgados. ¿Qué pasó, Micaela? Vamos a charlar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Se abandonaste? Nunca, mirá, con Paula y yo nunca aguantamos más de un minuto. Nos gustaba. Bueno, esta vez un minuto. La sigue Lalu, ¿eh? Lalu. Ay, mirá las manos. Mirá las manos. Mirá vos. Se me abren, se me abren. Muy bien. Eso puede lavar los claves. Atención, va un minuto 27 segundos. Y los chicos permanecen colgados. Sí. Bueno, Mica por parte del equipo verde. Y Lalu por el equipo rojo. Exacto, Fanny. Dani cae también. El equipo rojo abandona uno. Cayó Luli. Luli también abandona. Son dos del equipo rojo. Dani está por ahí, ¿eh? Te quiere preguntar algo, Bianca. Colgada. Laquita, sí, ¿qué pasó? Decime, ¿no te vas a soltar ahora que me pisás? Quiero preguntar si se puede cambiar de barrote. ¿Se puede cambiar de barrote? Abajo. Cayó Richard. Si lo necesita y es inevitable, puede hacerlo. Se puede, puede hacerlo, puede hacerlo. Dos segundos. Puede hacerlo, muy bien. Hasta el momento hay cuatro participantes del equipo verde contra tres del equipo rojo. Y llevan dos minutos diez segundos. ¿Quién será el último que quede colgado y quien se llevará los puntos en esta tarde? Está complicado, Congo. Está complicado, Congo. Y se está riendo. Mirá, Flor, abajo también. Están tres y tres. ¿Cuántos puntos se juega, jefe? Diez puntos este juego. Muy bien. Payo. Dos minutos y medio. Payo cae también. Y hasta el momento, ¿quiénes están, Tito? Están Coco para el equipo rojo y Bianca para el equipo rojo. Nada más. Y Dalila, Congo y Nahue para el equipo verde. Te digo que Dalila está peleando desde hoy, ¿eh? Dos minutos cuarenta y siete segundos. Si esto cuesta, porque imagínense ustedes que están en sus casas mirando la competencia. Sí. Que parece fácil, pero no es fácil, porque tienen que estar con todo su peso agarrado solamente a sus dedos. A sus manos, claro. Y ustedes fíjense lo siguiente. Tres minutos. Que hay dos chicas al mismo ritmo de hacer la competencia con los chicos. Y varios de los chicos, como ejemplo en este caso, Congo cae. Los únicos representantes del equipo verde son Dalila y Nahue. Dos y dos, ¿eh? Dos y dos quedaron. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Fíjate que físicamente son similares los participantes de ambos equipos. Bianca y Coco siguen tironeando todavía. Parece que la estrategia es una sola mano. Es como que se van turnando. Sí. Bianca preguntó si se podía mover de barro y se quedó en ese. Treinta segundos. Gracias, jefe. Muy bien. Dalila, pero yo te digo que hace desde el minuto que digo, abandona. Y no, y sigue ahí. Sí, sí. Ahí se cayó Dalila. Se cayó, que la prendí fuego yo. Ahí se cayó Nahue. Ahí se cayó Nahue. Ahí hay un juego para el equipo rojo. Excelente, muy bien. Mirá, ahí está el festejo. ¿La técnica fue cambiarte de barrote o no? Sí, sí, porque te va transpirando el mismo y va como resbalando. ¿Pero qué es lo más que se transpira o bien que, como es, que te duele? No, lo peor es que transpira, creo. Pero sí, igual duele bastante. Las manos, el antebrazo sobre todo. Lo tengo, mirá. Acá está hecho un barro. A ver. Sí, de verdad, ¿eh? Muy bien. ¿Sabés qué? ¿Qué? Vamos a ver cómo le va a los chicos y a las chicas del casting. Porque imagínense que no es de estar mucho tiempo, o sea, no puede estar mucho tiempo agarrado porque, bueno, los chicos del cine están sumamente preparados. Exacto. Vamos a ver el rendimiento de los chicos y las chicas del casting. A ver qué es lo que sucede. Tito, para vos, tiene un número. ¿Cuánto pueden llegar a aguantar? El promedio. Minuto. ¿Minuto? Minuto. Como el tema de Arjona. Sí, más o menos. Bien. Minuto, minuto y medio. Vamos a ver entonces los chicos. Me gustaría verte a vos. Vamos a empezar por los varones. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí. A ver. ¿Nombre? Mauro Martínez. Vos sos el que bailás. Esto se enloquece. Cuando le ponen un tema se enloquece. A ver. Amigo, ¿nombre? Venezuela. Venezuela. Hico. Gerente. El gerente, sí, con respeto. Facundo, Uruguay. El uruguayo, bueno, vamos a ver cuánto. El tema fue el Mercosur. Sí, escuchen, pero con el tema, Tito. Sí. El tema están todos así como trabados, ¿no? Pero el tista es óptimo. Yo te tengo una fe, Juan. Sí. Eso se puede practicar en el bondi, por ejemplo. Me voy a colgar en el bondi. Yo en el bondi. Cuando venga el canal voy a probar en el bondi a ver cómo va. Está buenísimo. ¿Sabés en dónde? En el subte. ¿La manijita? ¿La anilla? Ah, es más complicado. Ah, ese es bueno. Es que estás de viruetas. Se agarra donde hago un giro también. ¿Están listos, chicos? ¿Qué hacen las chicas allá? Pará, pará, pará. ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Qué van a hacer? Te llama venganza. ¿Qué van a hacer? Vamos a bañarlos un poquito. Ah. Es que se tienen que bañar porque van a transpirar mucho. Ah, bueno, son chicas solidarias, Tito. Bueno, vamos, chicos, tienen que colgar, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡cúmbate! ¿Qué hace este? Este perdió ya, gerente abajo. Sí, un poco sí, pero como el gerente veo que siempre llegan tarde. Es verdad, los gerentes llegan tarde. Hasta el momento van 11 segundos. El gerente se colgó un mes más tarde. El gerente no ficha, entonces llega tarde. Y ya tiene ganas de dejar todo, ¿eh? 20 segundos. 20 segundos. ¡Oh, en la cara o no! Miquela está de para bien. ¡Mí, bárbaro! Por favor, a los chicos, mojen. 30 segundos. A Juan y a mí no. Los chicos del casting están ahí, pero pájense. No me mojen, no tengo más ropa. Aparte le tiran la cara, no hay compasión con esto, chicos. Sí, por favor, las zapatillas. Esta es la típica, están pagando derechos de piso, jefe. Ya veo que sí. Y bueno. Ya llevan 49.50. Sí, casi un minuto. Está muy bien. Está llegando casi el minuto. Mica, Biciconte, ¿sabes que vas a acordar de los carnavales de Pueblo, viste, con la espuma? En cualquier momento tengo miedo que se termine el sifón y te dé un sifonazo, viste. Y es capaz, sí. Por favor, ¿cómo están los chicos? Pará, 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 que quiero hablar con el bailarín. Le mandame un segundo. Florí, pará, pará. Mirá, mirá lo que más. Yo no puedo... Están implacables. Quise hablar con Mauro, mire lo que pasó. Es una locura, esto es poco serio. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, 22 segundos. Sí, señor. Le están apuntando los ojos, jefe. ¿Está bien esto? Hay un poquito de saña. Es agua. Sí, agua con gas. Hasta el momento van un minuto 35 segundos. Están durando más que... Uy, chau, gerente. Ahí cayó el primero. Ay, el gerente. Último en venir, primero en irse. Venga, gerente, ¿qué le pasó? Que no llegó. Cometí el soltar una mano en un momento y me quedó resbalosa. Ay, se cayó el narín. Claro, mira ahí. Ahí está, Mauro. Uruguay, hace abdominales. Vení, Maurito, vení segundo. Venga. ¿Qué pasó? Te entró en la nariz, mi viejo. Te tiraron en la nariz y no aguantaba y ganaba. Claro, fue por eso. Venezuela contra Uruguay. Dos minutos, tres segundos y la competencia sigue por parte de los chicos. Ahí se cayó. Se cayó el bebé y ganó Venezuela. Y ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Muy bien. Punto para el señor. León, le dio un malazo. ¿Qué hizo? León, ¿qué haces? Está loco. Mauro, ¿sabés que nosotros te notamos a vos como que sos, más allá de que sos bailarín y te gusta bailar? Es como que lo veo con una pasión. Es uno de los pocos pibes que le digo, mirá cómo le gusta bailar. ¿Viste? Sí, sí, le gusta. Vos sos el que va al boliche y hace en la ronda, ¿o no? Pues estás al medio de tipo, haciendo, bailando un poquitito. ¿Cuál es el ritmo que te buscamos y bailás? A ver, ¿cuál sería? ¿Para qué le quedó eso? A ver. Bailo de todo, pero generalmente hago más clásico y contemporáneo, pero lo que me pongan... Es clásico, ¿cómo te dice bien? Esto, ¿eh? ¿Esto? No, 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 no. ¡Para! ¡No! A ver, un poquitito, te va a quebrar una pata este. ¡No! ¡Para! ¡Para! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Para! 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 ¡Qué, qué, qué hace! ¡Está demoniado este chico! ¡Muy bueno! ¡Jefe, bien exorcista! Impresionante, sí. No, León, no, no, León, no, León, no, León. León, no, 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 León, no, no. León, no, no. ¿Quiere RT, León? Sí, pero no merece. No, León, no, León. A él me decía, no me tires en la cara la base, la base de... No, no, bueno, la base... Está bien. Está bien. Bueno, van las chicas. Ahora van las chicas. ¿Están listas las chicas? Voy a hablar con ellas. Voy a hablar. Gerente, ya llegó su momento. Vengan para acá, chicas, quiero hablar con ustedes. No, qué sé, qué sé. Nombre. Aylan. Melina. Sí. Anita. Luana. Bueno, van a colgarse las chicas. ¿Le tenés fe, Tito? Sí, le tengo fe. Contá contigo, vení. Dale, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cóngate! Las chicas del casting. ¿Cuándo lo harán? Vos dejate, mirá como... Che, Juan. Háganse una puertas. No, señorita Luli, por favor. Está fría, está fría. La soda esa. ¿Qué está mirando, Tito? Presta atención cómo tienen las manos las chicas. No sé qué está mirando usted. No, cómo estira con la del sifón. No, León, León, soseguésele. Con la del sifón. No, mirá, León. Mirá, león. ¿Cómo está el rubiecito con León? Sí. Pero es... Mirá, le tiró un baldazo de agua. ¿Por qué León tira? Si también es del casting. La bronca que tiene Flor, que se le está quedando sin gas el sifón, es una cosa de locos. Uy, qué bronca cuando te estás armando un verbo. Lo bate, lo bate. No, 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 pisciconte. Pisconte tira con balde. Así no, sí. No va. Mirá, 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 mirá la cara de malvada que pone para tirar el agua. 40 segundos y las chicas del gas que siguen colgadas. No, biciconte. Ahí, de frente. Por favor, te lo pido. Sí. Muy bien. Hay como bronca ahí, ¿no? Chicos, están un montón, están durando un montón, ¿eh? Sí, los chicos pasaron 40 segundos de lo que dije. Estamos a llegar al minuto. Un minuto, ya quedan tres segundos. Y está bien. Un minuto. Le pone muchísima garra, impresionante. Pará, Mica, pará. No, ya está. Gracias, chica. No, ya está. No, no, ya está, ya está, ya está. Escucha, ¿saben qué es lo peor de todo? No, no, es tremenda. ¿Pues sabés qué es lo peor de todo? Sí. Que llena el balde. Llena el balde. Cayó la primera, me parece. Sí, sí. Y le erra. ¿Por qué le erras? No, le erraste. Erraste a todo. Anda a buscar un balde, imaginate que es la bomba. Juani, cayó. Anda. Segunda también. Tercera. Uy, tenemos una ganadora. Pará, queda una. Colgate, agarra un balde, agarra un balde. Agarró más seca. Se estalló, se cayó. Bueno. Para hacer una cosa. Bueno, me mojaron todo el par. Hace una cosa. Colgate de vuelta. Anda a colgate de vuelta. ¿Se seca conmigo? ¿Qué hace? ¿Se seca conmigo? No le tira el camarógrafo. La cosa de locos. ¿Cómo colgame una? ¿Qué? Colgame una y hacemos la demostración como si fuera alguien que no quiero. León. Muy bien, ¿qué se quiere colgar? León. León. Vamos, alguna chica. León. León, León, pasa. Sí, León. Ah, León, va. El color de pelo es bastante parecido a la bomba. Sí, es parecido a la bomba. Sí, sí. León tiene que pagar derecho de piso también. Pará, pará. Yo creo que lo... Hace una cosa. ¿Querés fama? La fama cuenta. Estás mano a mano en un carnaval, ¿no? Y la única que quede es la bomba. Entonces vos, como por arte de magia, tenés un balde lleno de agua. Una cubeta, como decía el chavo, ¿sí? Que luego los fines de semana acá en el 9. ¿Y lo ves ahí? ¿Vas a hacer lo tuyo? Todo mío. Excelente. Ahí va. León, que es la bomba. Sí. A ver. Y Mika, ¿qué hace? Mirá, Mika, ¿qué hace? Mirá, 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 mirá. Es mala. Es mala, mirá. Es como que disfruta, disfruta un poquitito. Disfruta un poquito. Y león tiene que cantar la porción amarilla, ¿no? Sí, 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 sí. Hagan de cuenta que es la bomba tucumana, chicos, ¿eh? Canté, León. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡No! Ay, ay, ay. Es la bomba. Pero, chicos, la bomba, ¿no? Es tremendo. La bomba de tiempo. Bueno. Pero la cara de Mikaela es tremendo. La peluca, ¿qué dice? No, no, la bronca. No, no, no. Pará, Coco, ya terminó. Bueno. Bueno. Sí. Mientras que se está descontrolándote. Excelente. Bueno, hay mucha gente que ya se está mandando con el hashtag combate. No, sigue. Combate es el hashtag. Mucha gente bancando el programa. Les queremos decir que los bancamos mucho a ustedes. Estamos recontra felices de leer cada uno de los comentarios. El mejor fandom del planeta. Sí, ya te podés bajar, León. Ya está. Ya está, León. Ya está. Ya está. Me tiran cuando no están en plano estos pibes. ¿Cómo sabe de tele, León? En minutos. Seguimos con más. Combate. Seguimos con más. Solo conmigo. Hey, DJ. Vamos. Y seguimos en esta tarde de combate por el 9. Atención, ¿por qué nominados por el equipo rojo no lo dijimos, jefe? Sí, ¿cómo le va? Lo voy muy bien, muy bien. Pero bueno, hay que comunicar justamente a los nominados. Claro que sí, hay que votar, ¿eh? A ver quién quiere que se quede. Vota espacio 1. Sí. Si lo querés salvar a Lalu, vota espacio 2. Si lo querés salvar a Dani, vota espacio 3. Si lo querés salvar a Coco, todo eso al 22.11. Así que ya sabes cómo tenés que hacer el domingo, jefe. O el sábado, el sábado. El sábado ya se va alguien, sí, señor. Alguien abandona la competencia. Se queda ahí, al límite de meterse en la final. Y también tenemos baile. La votación del baile de vota espacio. 100 puntos en juego. Sí, mira, ahí estamos viendo cómo bailaban los equipos. Vota espacio A si querés que dan el equipo rojo. Vota espacio B si querés que dan el equipo verde. Esto es como siempre, al 22.11. Pero recordá que ahora también podés votar desde la aplicación de combate Argentina. Y yo te digo, a ver, siempre he valido 100 puntos. Siempre votaste, siempre fue importante. En una semifinal y en una final, dale a votar porque tu equipo favorito puede marcar la diferencia con estos votos. A ver cómo vamos, 60-30. Lleva al doble del equipo rojo. Vamos a ver, ya se viene el cantando Silván. Mica, se viene uno de los juegos. Yo digo, el rompehuevos. Y este juego, son tu juego. No solamente van a jugar el rojo y el verde en esta semifinal, sino también van a jugar los chicos del casting. A mí me gustaría inspirarlos de alguna manera. Vos que sos la que mejor silba. O sea, todo el casting que hicimos de todos, equipo, producción, técnica. Vos sos la mejor, la más experimentada para el tema del silbido, para el silbateo. No sé cómo se llama. Me gustaría que los inspires, que les muestres cómo se hace. ¿Puede ser? Compite Dami y Bian. Esto es fuera de juego. Esto es fuera de competencia. Esto es para crean cómo es. Bianca y Dami para ver cómo es. Exacto. A ver, primero hago el silbido, después el tarareo. No, usted silbido, usted silbido ad infinitum. Porque como después van a jugar los del casting, o sea, van a ser ellos los que van a ir silbidos, tienen que aprender. Además lo van a adivinar con lo bien que silba. Chicos, chicos, el casting, estén atentos, eh, estén atentos. Hay que lograr los labios. No quieras. A ver. Silbe, silbe. Hacelo, dale. Pero no es riendo, cantando, es silbando. Porque acá no le entendemos. Yo siento que son malos igual. No, no, son simpáticos. Pero silba. ¿Eh? Sopla, no silba. Ah, la tengo. A ver. ¡Corre! A ver, ¿ese mismo tema? No, otro, otro, chicos. Ah, otro. Ah. Pero pensé que era ese mismo tema. Ahí está. Es playback. No, 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 no. Ah, no. Está bailando. Correcto. No. Pero casi que lo dijo, eh. O sea, pará. Primero, primero lo sopló Padio de atrás. Sí, sí. Primero lo sopló Padio. Y segunda. No sería válido en el juego, ¿verdad? Se notó que no fue playback. Porque hubo ahí una de esas. Lo invito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mi póker amarilla. ¿Por qué no es un disco de covers de la bomba? A todos los vuelvo locos, mamá, bomba. Bien. Sale el cover, eh. Yo te digo. Se van con no playback. Se van con vivo. Me gusta. Se van con vivo. Hace tanto tiempo que tiene este tema y es el único conocido que ya me lo aprendí en memoria. Es terrible. Vamos a jugar. Van a arrancar los chicos del casting. Por favor, venga para acá Douglas 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 de Brasil. Muchas gracias, Mica. Como siempre, ya sabés cómo es la dinámica. Silbando, si no adivinan, te cortamos y es narareando, ¿ok? Tranquilo. Vamos, Douglas. No sé cómo vendrás con ese video. Yo me voy con los participantes y ahí vengo. A ver. En castellano dobla. Pero no está silbando. Así silbar en Brasil. Jefe, pero no está silbando. No sabe silbar, señor. No me escucha. Douglas, pará, pará, pará. Che, me voy para allá, pará. Tiempo, tiempo. A ver. Era, ¿te acordás con mis amigas? Ah, era él. Ah, sí, sí, dale. Juan, ¿y podés venir a ayudar, por favor? Sí, yo te ayudo. Es gran silbador el señor Martínez. A ver. Pero que era muy difícil. Le pido un favor, vaya a practicar y que pase el próximo. Dale, hagamos. Ay, pero lo limpiamos. Vaya a practicar, vaya a practicar. Bueno, andá y volvés. En casa, en casa. ¿Quién es el próximo? Era fácil que le haga tocar. Era fácil. Era muy fácil. Era, a ver. ¿Lo sabe Fernández? Y pega la vuelta. Volví a mi suerte. Volví a mi otro. Tiene que ir. ¡No, no! ¡No, no! Amigo, ¿y tiene? ¿Cómo está para silbar? Bien, bien. En uno al diez. Un ocho. Bueno, vamos entonces a ver qué pasa. Ahí está. Tatán, tatán, eh. La mano, la mano. Bien, bien. Estás llamando un perro, eh. Difícil, eh. ¿Qué? ¡Tiempo! No, no, no. Les recuerdo a los participantes que pueden decir el nombre del tema o del intérprete. A ver, a ver ustedes, Juani. A ver. Solo sabemos la pochera amarilla. Escúchala, ahora si sabés, pará, veá. Está saliendo el sol. ¡Claro! ¡Muy bien! Está saliendo el sol. No, no fue punto. No fue punto. No, solamente para lucirme yo, ¿o no? Sí, eso fue punto para ustedes, señor Martín. No está mal que Juani Silva. Acá lo están pidiendo Juani, te digo, eh. ¿Sería Juani Martínez Silva? Sí. Vamos, a ver. A ver qué señor. Muy pronto, por Canal 9. El gerente va, eh. Hay tensión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y el hombrito? Ah, silba bien él. Sí, silba bien. Porque así llaman los empleados. Sí, sí. Está melódico ahí, eh. No puede hablar, señor. No hable, señor. Ahí va. Es muy japa, Bianca. Sí. Shakira. El Waka Waka. Sí, correcto. ¡Waka Waka! ¡Esta es África! ¡Punto para el Dios mío! ¡Albillito arrancó! ¡Qué dice, Shakira! ¡Esta es África! ¡O no, Lau! Al principio arrancó perdido, ¿viste? Y después con el Waka Waka es como que ahí repuntó. Bien, atención, últimas tres canciones para este Cantando Silbando. A ver, a ver, a ver, a ver. El heladero, el heladero de Puerto Madero. El Palomo Martínez, a ver. Fue el efecto. ¡Oh, vivo! Manos atrás, manos atrás. Se va a comer en el caso. Tiene labios muy gordos. No sé silbar. Pone boca de cabello cuando hace... ¿Lo ven? ¡Way! ¡Palomo! ¡Naná! ¡Para! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Pero de Palomo no tiene nada! ¡Nanarialo! 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 ¡Nanane! ¡Nanane! ¡Nanana! ¿Los auténticos acá, entes? ¡Correcto! ¡Un osito! ¡Bien, bebé! ¡Pero de respirar! ¡Necesito un poco de libertad! ¡Que te alejes por un tiempo de mi lado! ¡Que me dejes en paz! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Pará, pará, pará! ¡Ahora se viene un cantante! ¡Tiago es cantante! ¡Me imagino que va a afinar hasta el silbido! ¡Vamos a tratar! ¡No tengo que quedar mal acá! ¿Sos en silbar? Sí, ponele Bueno, ahí está Va bien, va bien, va bien Muy bien Últimas dos canciones Espectacular cuando quieras Che, lo quemé Es malo, malo, eh, Silbando Malo, malo, malo Que se dedica a cantar Silbatina emo, eh, ¿no? Uh, para abajo, eh Deja de llorar ¡Correcto! El equipo rojo ya se aseguró El empate en este juego Muy bien, con el último Nos quedó un minuto de programa Nada más Último, vamos Vamos, vamos el grandulón Ya se vino con remera roja Quiere estar en el equipo rojo A ver, Nahuel, Coco Sí Mirá si le agarra un toro a este Vino así de rojo El chiste de Juanito Esta canción que me pusieron Es que pailete Vamos, Silbeth ¿Y? Ahí está, a ver Cerca, señor Sí, claro, vamos Es remalo este también Se va a hiperventilar No, esto no va Esto no va No, señor Nanarealo, tarareando Nanarealo Tarare, ven Nanarealo Lo que quiere Lo que quiere Lo que quiere Camiseta Tu equipo favorito Tenés que enviar Camiseta al 2090 Y de esa manera la ganás Es la única La original ¿Por qué estás más allá? Hola, Juan ¿Qué tal? Yo me pongo tacos Afebe Camiseta al 2090 Y tenés la camiseta De este equipo favorito Hasta acá hemos llegado Qué lindo Qué mal silban los nuevos Yo te digo Son pésimos Le vamos a poner Los lobos No sé si vamos a poder Poner este juego Pero en serio Sí Vámonos bailando Que me están a gustar Sí, nos vamos bailando Hoy fue un programa Que tuvo de todo Tuvo real Fue de espectáculo Fue de juego Se mojaron Hicieron de todo Nosotros nos encontramos Mañana jueves A las 6 de la tarde Como siempre Cuando les digamos Esto es Compate Vamos bailando Qué lindo Eso Muy bien Lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum Que te quemas El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y tú menos Y siempre que se va Regres a mí Qué felices los cuatro No importa el que dirá No